¿Qué pasó con la princesa? ¿Se loqueó? No sé, Gaspar. Al principio era invisible para ella. Luego me empezó a idolatrar. Ya. Y ahora me trató con mucho desprecio, Gaspar. Yo no sé si me puedo borrar esto de la mente, de la cabeza. Uy, papi, no hay derecho. Un día no te va a subir como las nubes, el otro día te va a dejar tirando cintura. No importa. Ya no importa, no importa. No, 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 papi, no tiene que seguir. Mírame a mí, mírame a mí. Yo estoy más parchado que pelota de barrio. Sí, este corazoncito está bien parchado. ¿Pero qué hago? Llego adelante. Hay que seguir. Yo no quiero seguir, Gaspar. Pero me rindo, el amor no es para mí. No, no digas eso, no digas eso. Mañana es otro día, ¿sí? Mañana es otro día, ¿ya? A ver, repite, mañana es otro día. Échete pa' acá. Échete pa' acá. Ven, ven, ven. Ahí está. Ya. Gaspar. ¿Qué? Me cantas una canción para sentir bien mejor. Es que ahorita no se me ocurre nada, ven. Dame una canción. Bien, mejor me quedo acá con una esponjita para absorber todo, ¿ya? Esta esponjita voy a absorber, esta esponjita. Ya. Gaspar. Joén. Gaspar. ¿Joén? Gaspar. 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 ¿Cómo, eh? Chao. Ya. No puedo. No puedo. No puedo. Ya me voy. Adiós. Gracias. ¿Me hablas a mí? No. A la aguja que tengo entre mis manos. Gracias. Gracias por venir a acompañar a Joel. Él está devastado hoy. Tu presencia le da fuerzas. Eres un buen amigo. Es que quiero mucho a Joel. Quiero mucho a tu familia. Te quiero mucho a ti. ¿Cómo puedes querer a alguien en quien no confías? ¿Cómo puedes entregarle tu corazón a alguien que piensas que te puede engañar con la primera persona que pase al frente? Me dejé llevar por la inseguridad, Teresa. Tú no podías desconfiar de mí. De mí. Esto ha sido muy feo. Esto ha sido muy duro. Esto solo me demuestra que tú... que tú en realidad no me quieres. ¿Por qué dices eso? Mira todo lo que hiciste por una inocente foto. Es que no quería perderte, Teresa. Me perdiste. Tiempo pasado. Bebé. Tengo que ir a recoger a mi luz divina del colegio. Adiós. Dile a Junior que lo extraño. No, no digas nada, papá. No digas nada. ¡Juel! 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 Estoy aquí. ¡Juel! ¡Juel! ¿Qué fue? ¡Juel! ¡Juel! Ay, 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 ay. ¿Cómo podemos animar al Joelito? Estaba tan ilusionado con que una muchacha inalcanzable le hiciera caso después de tanto tiempo. ¿Don Gil? Ya sabemos cómo levantarle la galleta a Joel. ¡Hoy es el gran día! ¿Por qué hacen todo esto? Porque queremos animarte, pues, Joelito. Ahí está tu cafecito. No es necesario, abuelo. Yo estoy bien. Bien deprimido será. ¡Cállate, bestia! ¿Cómo te sientes, sobrino? Porque estoy incómodo. Entonces, ¡empecemos con el show! ¡Oh, chica! ¡No, chica! ¡No, no! ¡Vamos a darle, por donde más le duele! ¡No! ¡Me muero! ¡Somos siete! ¡Oyelo! ¡La vecina! ¿Qué pasa? No le puedo hablar, no duermo hace una semana, no tengo ganas de estudiar, la miro desde mi ventana, pero todo sigue igual. Yo la veo, y no me atrevo, a decirle, que la quiero, pase el tiempo, y sin embargo, no le puedo, no le puedo hablar. Como les decía, cuando la Charito quedó embarazada, siendo tan jovencita, a pesar de ello, todos nos alegramos, ¿no? El Luchito también se alegró, iban a ser una guaguita. Bueno, Ignacio, pues la guaguita, la verdad es que era bien feíto, pero con el tiempo fue mejorando. Papá, por favor, ya, abrevia la historia del jueguito, que ya la conocemos. Tienes razón, hijita, pero lo hacíamos pues para alegrarlo, para darle ánimos. ¿Qué sigue? Vamos a culminar... ¿Con qué? Con unos zurros por el jueguito, ya, unos zurros. Ya, mi hermano. ¡Hip! ¡Raj! ¡Basta, basta, basta, basta! ¿No se dan cuenta que solo me deprimen más? Déjenme en paz. Pobrecito. ¿Y ahora qué hacemos? Creo que lo mejor será respetar su decisión y dejarlo en paz. ¡No, no, 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 no! Todavía tenemos una oportunidad de sacarlo de la miseria anímica en la que se encuentra. ¿Mm? ¡No, no, 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 no!